¡Oh, Dios te hará! Liturgia de las Horas Vísperas, Martes del Tiempo de Navidad Segunda Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Higno Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Aquí parad, que aquí está, quien luz a los cielos da Dios es el puerto más cierto Y si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya No busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido Este sol recién nacido, en esta virgen aurora Ya no hallaréis luz en ellas El niño os alumbra ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Aunque eclipsar se pretende, no repareis en su llanto Porque nunca llueve tanto, como cuando el sol se enciende Aquellas lágrimas bellas, la estrella oscurecen ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Amén Salmo 48 Primera parte No pueden servir a Dios y al dinero Oigan esto todas las naciones Escúchenlo, habitantes del orbe Plebeyos y nobles, ricos y pobres Mi boca hablará sabiamente Y serán muy sensatas mis reflexiones Prestaré oído al proverbio Y propondré mi problema al son de la cítara ¿Por qué habré de temer los días saciagos? Cuando me cerquen y me acechen los malvados Que confían en su opulencia Y se jactan de sus inmensas riquezas Si nadie puede salvarse Ni dar a Dios un rescate Es tan caro el rescate de la vida Que nunca les bastará Para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa Miren, los sabios mueren Lo mismo que perecen los ignorantes y necios Y legan sus riquezas a extraños El sepulcro es su morada perpetua Y su casa de edad en edad Aunque hayan dado nombre a países El hombre no perdura en la opulencia Sino que perece como los animales Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No pueden servir a Dios y al dinero Salmo 48 Segunda parte Antífona Acumulen tesoros en el cielo Dice el Señor Este es el camino de los confiados El destino de los hombres satisfechos Son un rebaño para el abismo La muerte es su pastor Y bajan derechos a la tumba Se desvanece su figura Y el abismo es su casa Pero a mí Dios me salva Me saca de las garras del abismo Y me lleva consigo No te preocupes Si se enriquece un hombre Y aumenta el fasto de su casa Cuando muera no se llevará nada Su fasto no bajará con él Aunque en vida se felicitaba Ponderan lo bien que lo pasas Irá a reunirse con sus antepasados Que no verán nunca la luz El hombre rico e inconsciente Es como un animal que perece Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Acumulen tesoros en el cielo Dice el Señor Cántico Apocalipsis 4 Antífona Digno es el Cordero degollado De recibir el honor y la gloria Eres digno Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque por tu voluntad Lo que no existía fue creado Eres digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por tu sangre compraste para Dios Hombres de toda raza Lengua Pueblo y nación Y has hecho de ellos Para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Digno es el Cordero degollado De recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria y la alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Digno es el Cordero degollado De recibir el honor Y la gloria Lectura breve Efesios capítulo 2 Éramos por nuestro natural Hijos de la cólera Como los demás Pero Dios que es rico En misericordia Por el gran amor Con que nos amó Aun cuando estábamos muertos Por nuestros pecados Nos vivificó con Cristo Por pura gracia Han sido salvados Responsorio breve Será la bendición De todos los pueblos Será la bendición De todos los pueblos Lo proclamarán dichoso Todas las razas de la tierra Todos los pueblos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Será la bendición De todos los pueblos Cántico evangélico Antífona Antífona Oh Cristo Luz de luz Tú te manifestaste A los magos Y ellos te presentaron Sus dones Aleluya Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Cristo Luz de luz Tú te manifestaste A los magos Y ellos te presentaron Sus dones Aleluya Preces Unidos a los cristianos Del mundo entero Oremos y glorifiquemos Al Señor Diciendo Escucha Padre Santo La oración De tus hijos Manifiestate Señor A los hombres Que te buscan Como a Dios Escondido En las diversas Religiones Ideologías O en los vestigios Que de ti Encuentran En la creación Haz que todos ellos Lleguen al conocimiento De Cristo Y sean iluminados Por su Evangelio Escucha Padre Santo La oración De tus hijos Contempla con amor A los que te adoran Como a su único Dios verdadero Y te esperan Como el juez Universal Del último día Que siempre vean En ti A su amigo Y protector Escucha Padre Santo La oración De tus hijos Acuérdate De todos aquellos A quienes Constantemente Das la vida La luz Y todos los bienes Que nunca Señor Se vean alejados De ti Escucha Padre Santo La oración De tus hijos Manda a tus ángeles Para que velen Sobre los que están De viaje Y líbralos De la muerte Imprevista Y repentina Escucha Padre Santo La oración De tus hijos Tú que manifestaste Tu verdad En esta vida A nuestros hermanos Difuntos Concédele llegar A tu reino A contemplar Tu inefable belleza Escucha Padre Santo La oración De tus hijos Como Jesucristo También nosotros Somos hijos De Dios Por eso Con él Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios nuestro Que quisiste Que tu hijo Tomara Nuestra misma carne Mortal Para manifestarse A los hombres Haz que al contemplarle Exteriormente Igual a nosotros Nos vayamos Transformando Interiormente A imagen De él Que vive Y reina Contigo Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Ynez M Gracias por ver el video.